Vamos a presentar, más allá de este debate que se puede hablar en profundidad y lo solicitamos a los oyentes, un lujo, uno de nuestros sponsors ni más ni menos acá nuevamente en Línea de Tres para hablar más detalladamente, más entrando en el asunto estamos con Jonathan Zablonsky de MiPasaportePorAco.com ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás, Mauri? Buenas noches, gracias por recibirme Igualmente a vos por darnos este espacio Es un buen momento para hablar con él porque lamentablemente hay mucha gente que lo anda necesitando Sí, hay mucha gente que dice, chau, Argentina, cuando se pueda viajar no me quiero imaginar Lamentablemente Bueno, te voy a consultar lo siguiente Si una persona sabe que su abuela vivió en Polonia pero no tiene ningún papel que lo acredite ¿Cuál sería el primer paso para obtener esa ciudadanía polaca? Bien, lo que haríamos primero es analizar la factibilidad del caso y determinar si esa persona realmente tiene derecho a obtener la ciudadanía polaca Eso lo hacemos en tres partes grandes La primera parte es analizar si tu abuela o si la abuela de la persona realmente era ciudadana polaca Después analizamos si vos realmente sos descendiente de esa abuela y por último analizamos si no se cortó el flujo de la sangre polaca de generación en generación Las últimas dos cosas son lo más fácil Podemos determinar que sos descendiente de esa persona mediante actas de matrimonio y partidas de nacimiento Después comprobar que no perdió la ciudadanía polaca lo hacemos mediante una serie de preguntas y viendo de aplicar la ley de ciudadanía polaca que regía en el momento que nació la abuela o en el que se casó, etc. La parte difícil si no tienen papeles es comprobarle a la gobernación polaca que la señora efectivamente era ciudadana polaca Johnny, ¿cómo podés determinar vos si califica o no califica? Bueno, cada caso es único y hay que tomarlo como un caso individual pero ponerle en el caso de esta abuela nos fijaríamos varias cosas partiendo de la premisa que es ciudadana polaca analizamos si retuvo la ciudadanía para transmitírsela a la siguiente generación hay un par de cosas que pueden hacer que tu abuela haya perdido la ciudadanía polaca primero, si se naturalizó antes de 1951 del 19 de enero de 1951 segundo, si se casó con alguien no polaco hay que evaluar la ciudadanía de ese señor o sea, es como un caso bastante particular hay que entrar más en detalle pero a rasgos generales si se casó con alguien que no era polaco antes de 1951 hay que evaluarlo después, si estaba casada con cualquier persona da igual la nacionalidad y tuvo un hijo antes de 1951 definitivamente se corta la línea sanguínea porque la mujer casada no transmite ciudadanía polaca antes de 1951 y así hay varios perdón, ¿podría perder la ciudadanía si se casó con un extranjero? podría perderla hay que analizar la nacionalidad de ese extranjero por ejemplo, si se casó con un argentino no pierde la ciudadanía porque lo que dice la ley de ciudadanía polaca de 1920 en realidad es que la mujer no puede tener doble ciudadanía tiene que ser polaca sí o sí a veces al casarse con un extranjero automáticamente adquiere la ciudadanía de ese extranjero pero hay pocos países donde sucede eso en la Argentina, por ejemplo no otorgan la ciudadanía de facto por casarse con un argentino mientras que si la señora se hubiera casado con un italiano antes de 1951 el Estado italiano automáticamente le otorga la ciudadanía italiana a la mujer y por ende pierde la polaca después hay países, por ejemplo Rusia donde por casarse sí te transmite la ciudadanía rusa y pierde la polaca pero si no se casaron en Rusia por ejemplo, si se casaron en territorio argentino Rusia no reconoce ese matrimonio como válido y por ende no adquiere la ciudadanía rusa y por ende retiene su ciudadanía polaca entonces hay que analizarlo hay mucha gente que piensa que si la señora se casó antes de 1951 chao, ya está, pierde el derecho pero no es así hay mucha desinformación y es importante analizar cada caso puntualmente Johnny, te hago una consulta ejemplo, mi abuelo, el abuelo de Mauri de cualquiera de los oyentes que nos están escuchando en nuestra audiencia se escaparon en 1945 de Polonia, de Europa se escaparon de la guerra vinieron a este continente, a Sudamérica ¿qué pasa si antes de llegar a Argentina a nuestro país? pasaban ejemplo por Paraguay, por Uruguay en ese caso ¿se podría hacer ese trámite? ¿o afectaría en algo? ¿podrían calificar? sí, definitivamente o sea, no pasa nada que hayan transitado primero por otro país por más que se hayan radicado ahí por años lo único que hay que fijarse es, por ejemplo en el caso de una abuela que no se haya naturalizado en ese país antes de 1951 o sea, pediríamos documentos de naturalización de ciudadanía de ese país una carta de ciudadanía o de no ciudadanía acá por ejemplo en la Argentina ese documento se pide en Cámara Nacional Electoral ahí deben tener sus organismos correspondientes si es un hombre ver que no haya formado parte de las fuerzas armadas de ese país pero el simple hecho que haya vivido en otro país antes de llegar a la Argentina después de partir de Polonia no es impedimento legal para hacer el trámite bueno, justo hablabas del tema del ejército si mi abuela hizo el ejército de Argentina ¿podría perjudicar la calificación? a ver las mujeres no hacían el ejército eran los hombres y si el hombre hizo el ejército hay que analizar cuándo hizo el ejército repito hay un par de fechas claves en cuanto a lo que son las leyes de ciudadanía polaca está la de 1920 que es la primera ley de ciudadanía polaca que se promulgó es la primera y después la segunda el 20 de enero de 1951 esa segunda ley trajo un montón de cambios o sea, antes de esa ley si un hombre prestaba sus servicios al ejército automáticamente perdía la ciudadanía polaca y se cortaba la línea sanguínea polaca y ninguno de sus descendientes calificaban si lo hizo después en 1951 no hay ningún problema tengo un montón de casos donde pone una familia de dos hermanos uno nació en 1933 y justo le tocaba hacer el ejército entonces sus descendientes no califican y otros donde el segundo hermano nació en 1940 hizo el ejército a los 18 o 21 años después de 1951 y sus descendientes califican entonces hay que analizar bien cuando pasó cada cosa y tampoco importa si un primo si un tío si alguien más de la familia hizo el ejército hay que siempre mirar verticalmente tu familia papá abuelo bisabuelo ese potencial cliente ¿qué documentos necesitaría él para ver si califica o no o para seguir el procedimiento? vale tenemos en la web nuestra mi pasaporte polaco punto com una evaluación gratuita es un botón rojo en la parte superior a la derecha llenas un formulario contestas un par de preguntas y por ahí si tu caso es simple automáticamente te dice que calificas repetime la página mi pasaporte polaco punto com www.mipasaportepolaco.com exacto si el caso es fácil automáticamente te dice si calificas si es complejo por ahí lo analizamos pero en cuanto a documentación necesitas documentación polaca original emitida en territorio polaco no en un consulado ni por la cruz roja que diga que esa persona es ciudadano polaco o sea pruebas argentinas sirven para buscar información en Polonia pero no sirven como prueba como base legal del trámite o sea los documentos necesarios son o pasaporte polaco o libreta militar polaca o si tenés algún censo donde figure que la persona vivía ahí en ciertos años claves o si tenés un registro de voto todas esas cosas son documentación que forma completamente la base legal del trámite y con eso se puede efectuar todo por ahí tenés documentación secundaria que puede ser un registro escolar que tu descendiente o que tu ascendiente hizo la escuela en Polonia eso de por sí no es una prueba de ciudadanía polaca y tampoco lo es la partida de nacimiento porque en Polonia rige la ley de Jus Sanguinis y no de Jus Solis o sea se transmite por la sangre no por nacer en territorio polaco ¿cómo es eso? que en Polonia rige la ley de Jus Sanguinis no Jus Solis Argentina por ejemplo es Jus Solis si vos nacés en Argentina por más que tus padres sean de cualquier origen vos sos argentino automáticamente en Polonia tenés que nacer de padres polacos o sea puede ir cualquier argentino a nacer en Polonia y por nacer en Polonia no es polaco mirá mirá vos eso por eso la partida de nacimiento polaca que rareza comparado con nosotros es un sistema completamente distinto pero lo que permite es que nosotros como descendientes de polacos por más que no hayamos nacido en Polonia podamos ser ciudadanos polacos entonces hay ciertos casos donde por ahí no se cuenta con documentación primaria como el pasaporte como la libreta militar pero se cuenta con documentación secundaria como lo que son los registros escolares y se puede armar una defensa legal y sostener el caso mediante la documentación secundaria y un par de otros documentos para tener una defensa legal aceptable y que te acepten el trámite o sea si uno no tiene ningún papel puede hacer un trámite si no tenés ningún papel se puede lo primero que aconsejo es siempre buscar dentro de la familia o sea habla con tus tíos con tus tío abuelos con esos parientes llamalos a los que nunca hablás llamalos hola que tal tenés tal documento busca primero siempre en casa si realmente no hay manera de encontrar esos documentos se puede encomendar una búsqueda en Europa nosotros tenemos un network de archivistas tenemos en Polonia en Bielorrusia en Ucrania en Lituania ahora recientemente sumamos en Alemania e Inglaterra y tenemos en varios pueblos ahí para efectuar las búsquedas ¿tienen los países balcánicos? ¿en los balcánicos? no todavía no llegaron porque había poca emigración polaca ahí pero esos países que te nombré anteriormente antes eran parte de Polonia ciertas regiones Ucrania la parte de Bolinia antes era Polonia en Bielorrusia la parte de Brest de Gros no era Polonia en Lituania Vilna era Polonia entonces tenemos archivistas ahí después en Inglaterra si alguno hizo el ejército bajo bandera polaca en el país de Inglés y en Alemania si eran sobrevivientes de la Shoah del holocausto también tenemos archivistas ahí pero básicamente buscamos ahí hacemos una búsqueda exhaustiva duran más o menos tres meses buscamos a fondo y si los documentos existen los encontramos y procedemos a efectuar el trámite Johnny ¿cómo sigue el trámite? vos encontraste los documentos trabajaste con tus archivistas en Europa ¿cómo sigue el trámite? bueno una vez encontrado los documentos necesarios que satisfagan la necesidad de tener un respaldo legal yo armo una guía personalizada para el cliente que les dice exactamente qué documentación necesito que me provean esa documentación va a ser la argentina claramente no la polaca que acabamos de encontrar básicamente dependiendo el caso consta de los actos de matrimonio de actos de nacimiento para poder probar la cadena filial desde la abuela hasta el interesado desde el bisabuelo hasta el interesado les explico exactamente cómo obtenerla si es que no la tienen todo se hace online en dos semanas está y lo hace desde el confort de tu casa luego se apostillan esos documentos efectuamos las traducciones oficiales presentamos directamente en Varsovia no lo hacemos a través de la embajada porque si lo haces a través de la embajada tarda entre uno y dos años o más nosotros a partir de que tenemos todos los documentos reunidos en tres o cuatro meses ya vas a ser ciudadano polaco es como el trámite más exprés que exista bien de color para saber te aumentó mucho la cantidad de personas que quieren hacer la ciudadanía ahora con la pandemia con la crisis la verdad que sí cada día me llama más gente estoy recibiendo evaluaciones en el sitio web constantemente y hay claros indicios en el país este macroeconómico o sea yo por ejemplo soy economista y aparte de el tema de la ciudadanía polaca estudio mucho todo lo que está pasando con el país un joven emprendedor sí se puede todavía se puede todo se puede con un poco de voluntad y un poco de suerte de arriba todo se puede pero hay pocas chances para los jóvenes acá me vienen muchos jóvenes que quieren estudiar afuera con la ciudadanía europea con el pasaporte polaco pueden estudiar gratis en cualquier universidad de Europa de las mejores en Europa me vienen muchos abuelos que les quieren regalar a los nietos los pasaportes para darles un futuro brillante un mejor futuro de lo que ellos pudieran esperar para ellos mismos y después también muchos jóvenes profesionales que ya se formaron acá que están en busca de mejorar la calidad de vida pero sí lamentablemente la pandemia afectó bastante aceleró este proceso sí aceleró el proceso radicalmente es lamentable pero es real Mauri que muchos jóvenes y no tan jóvenes también se están lamentablemente queriendo ir del país es que se paga solo imaginate si vas a una universidad privada acá la ditela generalmente está a mil dólares mes ahora con la devaluación de la moneda ya fue al triple no, en realidad se licuó porque quedó más o menos fijo en pesos y el dólar lo aumentó pero igual estamos hablando de 600 dólares mes y nada en pocos meses ya de estudiar afuera en una de las mejores universidades ya te autopagaste lo que era la carrera y muchísimo más y tenés acceso al sistema de salud gratuito puedes trabajar ahí ganar en euros si sos mayor hay algunas maneras que también podés trabajar ahí ejercer tu profesión y eventualmente jubilarte ahí también bueno para cerrar ¿vías de comunicación con vos? con mi pasaporte polaco la mejor manera de empezar el trámite es realizando la evaluación de ciudadanía polaca entras a la página web www.mipasaportepolaco.com hay un botón rojo dice califico apretás el botón rojo la prueba lleva 5 o 10 minutos es importante tener unos papeles a mano o conocer algunos datos básicos tratamos de responder todos los mails en el plazo de 24 horas y si el caso es viable respondemos todos los mails si el caso es viable solicitamos que se comuniquen con nosotros vía un turno piden un turno y los asesoramos ahí y después hablamos de cómo es el proceso esa es la mejor manera de comunicarse con nosotros buenísimo Jonathan un gusto tenerte nuevamente acá en línea de 3 y bueno estaremos en contacto por supuesto te agradezco mucho un lujo Johnny gracias por venir buenas noches bueno acá Jonathan Sablonsky en mi pasaporte polaco.com